Estos sonidos eran comunes pero no aceptados por la comunidad. Por eso decidieron sacar a todo actor armado que estuviera en el corregimiento de El Mango, municipio de Argelia. Entre ellos a la Policía Nacional. Como parte del acuerdo por este suceso, fue la promesa de la construcción por parte del gobierno departamental del megacolegio Marco Fidel Narváez. Esto ocurrió en el año 2015. Desde entonces los habitantes aún siguen esperando tan ambiciosa obra. En el momento ya vamos a salir y actualmente tenemos una reunión que fue en junio. Que nos prometieron que antes de entrar en Nuevas Vacaciones, nos dijeron que para septiembre o octubre ya tendría la base para que toda secundaria pasara la situación de arriba. Lo que pasa es que ahora no nos han hecho nada. Hemos preguntado sobre el megacolegio y lo que hacen es evitarnos. Muchos de los habitantes del Mango hoy recuerdan de manera jocosa como sus hijos soñaban con comer en un restaurante. Porque allá, en el megacolegio, tendrían un aula mater y un comedor de calidad, dignos de una comunidad que ha sufrido los embates de la violencia. No, pues las obras por la paz parece que quedaron solamente en el papel. Esta es una obra que realmente sí contribuye a la paz con la educación de más de 700 estudiantes aquí en este colegio, el Marco Fidel Narváez. Pero hemos estado esperando la obra, pero no hemos podido inaugurarla, digamos así, si no podemos terminarla. Un oficial de construcción y un auxiliar trabajan en una obra que inició con un valor de 8.070 millones de pesos a través del Sistema General de Regalías. Y tras varias adiciones, su costo es de aproximadamente 12.000 millones de pesos. Pero de la obra no hay ningún avance significativo. Para ese entonces se hablaba que eran 8.000 millones de pesos para iniciar, pero han hecho una serie de adiciones de ahí en adelante, tratando de que se termine porque van pasando los años, se deteriora lo que construyeron al inicio y nada que se termina. Ahora ya vamos alrededor de, según el secretario de Educación, el último reporte ya casi van 12.000 millones de pesos, pero no se mira que la obra pueda tener un final feliz como espera la comunidad. Porque esta obra es muy enorme y se lo merece esta región que ha sido un escenario de conflicto, de la guerra, que ha afectado poderosamente a las gentes, a sus comunidades. Y es apenas la respuesta que pudiera dar el Estado a tanto grado de marginalidad y a la ausencia verdaderamente de un enfoque diferencial y de un tratamiento diferencial a estos territorios desde el factor más importante, el elemento más importante para el desarrollo de los pueblos que es la educación. Esta mega obra se compone de 24 aulas educativas, 4 baterías sanitarias, 2 laboratorios, una sala de sistemas, un salón de artes, una administración, un salón múltiple, restaurante y beneficiaría a 700 estudiantes del sector que hoy reciben clases en albergues temporales.